Rey de Reyes Jesús y Señor de los señores Jesucristo el maestro de los doctores Quien iba sanando a quien se lo pedía Por la gracia divina que poseía Multitudes le seguían en el camino Solo doce siguieron el recorrido Mas de pronto uno de ellos le traicionaba Jesús no se sorprendió, escrito estaba El ser hijo de Dios haría lo que pasaría Decidió dar la vida por ti Ningún hombre en esta vida caminaría Sin su muerte Jesús así pago por ti El ser hijo de Dios sabía lo que pasaría Decidió dar la vida por ti Ningún hombre en esta vida caminaría Sin su muerte Jesús así pago por ti Y suene de macicio heredero Hijo del rey Cuando el diablo pensaba que ya ganaba En la tumba el rey de reyes ya no estaba Al tercer día Jesús volvió a la vida Los once que le seguían no creían Sentada llorando estaba Magdalena Cuando una mano tocaba el hombro de ella Era mi Señor Jesús la consolaba Le dijo iré a preparar moradas El ser hijo de Dios resucitaba ese día Dejó un mensaje para ti Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras Y lo pudieras descubrir El ser hijo de Dios resucitaba ese día Dejó un mensaje para ti Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras Y lo pudieras descubrir El ser hijo de Dios sabía lo que pasaría Decidió dar la vida por ti Ningún hombre en esta vida caminaría hacia su muerte Y Jesús así pagó por ti Él es el Hijo de Dios, resucitado ese día Dejó un mensaje para ti Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras Y lo pudieras descubrir El Hijo de Dios